Hay gente, como bien decías, desde la mañana están sin luz, desde las 8 de la mañana hay otros que ponen ahora velas porque están desde las 2 de la tarde. En tu caso, por ejemplo, son algunos de los pocos que se quedan en este lugar, estamos en Morón, intersección con Campana, a pocos metros de la calle Cuenca, de Donato Álvarez, de Avellaneda, desesperados. Ya no sabemos qué hacer. Vinieron los bomberos y después... Porque se quemó una caja de luz de esta zona. Claro, se quemó una caja de luz, ni eran los bomberos, pero nadie le da la cara, nadie te dice nada. Hay chicos y grandes que están aquí, ahora salieron a la vereda. Miren, lo que vamos a hacer es con los generadores propios de Telefe comenzar a iluminar esta zona porque si apagamos esa luz no se ve absolutamente nada, tenemos que tantear por dónde vamos caminando. Y fíjense, la gente desesperada porque en primer lugar hay muchos negocios, la gente no puede trabajar. En segundo lugar, atención, hay gente que tiene obviamente edificios, que tienen pisos altos, y que tienen que subir por las escaleras gente mayor.